En México estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué te parece hasta ahora? How do you like it? It's beautiful. Es una ciudad bella. It seems like a very cultural place. Un lugar de muchas culturas. Un lugar muy rico en culturas. And the food is beautiful. We had our first taste. Hasta ahora lo que he visto me ha encantado. ¿Qué comiste? ¿Qué gocenaste? It was some quesadillas. I think my friend had some fajitas. I think it was... Very good. Maravilloso, maravilloso. Tom, durante 10 años, Tom está en México porque anoche a las 10, se estrenó la séptima y prometida última de Harry Potter y que está grabada en dos partes y toda la cosa. Ayer se estrenó en México y ha sido 10 años en que Tom pues ha sido conocido por todo el planeta por la interpretación de Draco Malfoy, el temible rival de Harry Potter dentro de la escuela de magos de Hogwarts. 10 años en los que Tom pasó de ser un niño pues a ser, como lo ven ustedes ahora, un adulto. ¿Qué haya terminado Harry Potter, Tom? ¿Significa para ti un motivo de tristeza? ¿O te liberaste? Bueno, ya, se acabó finalmente. Un poco las dos. Estamos tristes de que ya no nos volveremos a ver pero por otra parte me emociona el futuro y pensar en estas dos películas que ahora saldrán al aire. Oye, saliste poquito en esta película que se estrenó ayer. ¿Por qué? ¿Por qué tan poquito? Tu personaje se ha construido como el adversario, uno de los principales adversarios porque salió tan poquito tiempo. ¿Por qué es mi apariencia tan... Ah, en este filme? Bueno, realmente vemos a Harry que no está más en Hogwarts y Draco no está más con él ahí. Nuestros tres héroes están en la rueda de Voldemort en un escenario muy diferente. Ya tenemos físicamente tres héroes. En la película, es una película diferente. Y creo que sin duda es la mejor. Para mí es la más compleja. Entonces todos los papeles cambian. Cuéntanos una cosa, Draco Malfoy. A lo largo de la película, ¿qué crees que haya cautivado a la audiencia, sobre todo de tu generación? ¿Hay algo en Harry Potter, en sus personajes, que identifica a la gente a pesar de que es un mundo fantasioso y fuera de este mundo? Esa es una pregunta difícil de contestar. Parece que todo mundo a nivel mundial, los niños, todo mundo queda encantado, prendido del mundo de la fantasía. Y es algo que compartimos como el hombre. Es algo universal, el fenómeno de la fantasía. Hay rumores de que quiere la autora hacer los siguientes dos libros, hacer el ocho y el nueve. ¿Sabes algo? ¿Nos puedes contar aquí en corto? Ahorita que no nos está viendo nadie. No puedo confirmar o negar nada de eso. Carlos, yo francamente lo dudo. Pero no me atrevo a preguntarme esto. Si escribe más, me daría muchísimo gusto participar de otras películas. ¿De alguna manera, esta película es de acción o es una película sobre conflictos morales? Dos, definitivamente. La acción es parte clave de la película. Tiene mucho que ver con la vida y la muerte. Vemos la vida de Harry en peligro toda la película. Pero también hay conflictos morales profundos. De pronto ves a Harry en conflictos existenciales muy fuertes y hay que acompañarlo en ese camino. Cuando tú empezaste a ser Harry Potter, tenías 13 años de edad. ¿Cómo veías a Draco Malfoy entonces? ¿Y cómo lo ves ahora que ya tienes 23 años de edad? ¿Lo entiendes más? ¿Lo desprecias más? ¿Lo justificas? ¿Lo rechazas? Ah, por supuesto. Los primeros cuatro o cinco años, los primeros cuatro o cinco años, a mí me parecían un tipo terrible, me caía pésimo. Pero ahora en estos años me pregunté ¿por qué es así? Y me parece que él tiene un pasado que nos explica esto. Tenemos que ver las oscuridades y las sombras de su personaje, de su psicología. ¿Alguna anécdota en particular en donde la gente, no sé si te pasó, en la calle te veían los niños y te querían pegar, te querían atacar por ser el malvado que a su héroe lo traía asoleado? Todavía no me pega a nadie. Pero sí, sí hay niños que al verme lloran y su porco ponen a rompen a lloran. Y yo trato de saludar o decirles hola, ¿cómo están? Pero sí, sí les impresioné el personaje. Pero ya me acostumbré, esa es una de las reacciones con las que yo me encuentro en la calle. ¿Cuál es tu mejor anécdota de diez años de grabación? ¡Wow! Son tantas, Carlos. Pero bueno, nunca olvidaré que una vez pisé a Snake, sin querer estábamos filmando una de las escenas. Lo pisé y entonces casi se va de espaldas porque lo estaba alcando sin querer. Es un personaje, es una persona muy amable y eso pues sí, sí fue una sorpresa. Me puedo imaginar que de estas han de haber existido muchísimas más. Tú audicionaste primero para Harry Potter, audicionaste para Ron, te quedaste con Draco. ¿Te hubiera gustado ser Harry Potter? Bueno, yo realmente hice una audición para ser Harry. Jamás había pensado en Racco Malfoy porque no me sentía nada cerca de ese personaje ni de su psicología. Entonces, cuando me dieron el personaje, sí me emocionó mucho. Me di cuenta que era un desafío importante. Pero bueno, no fui Harry, pero fui el antihéroe y eso también es un gran desafío. ¿Tú a quién te pareces más de los personajes? Es decir, Tom, ¿a quién se parece más de los personajes de Harry Potter? ¿Qué pregunta, Carlos? Probablemente como Ron, creo que. Él es bastante levantado. No sé, quizás. No como Draco, pero sí como Ron. Y es muy loyoso a sus amigos. Me gusta la lealtad a los amigos. A mí me gustan las figuras de lealtad, las figuras de amistad. Oye, Draco, Draco, Malfoy, para ti, ¿es una tarjeta de presentación o es una prisión? Como papel, como poder hacer algo más en tu carrera. Es muy interesante. Es un poco de las dos cosas. Me ha dado muchísima experiencia, pero en algunos proyectos no quieren actores que ya tienen una presencia tan casada con algún personaje muy conocido. Entonces, es un poco de las dos cosas. Me da experiencia y por otra parte sí es una carga. Ese personaje que yo seguro que cargaré toda la vida. Extrañas a Alfonso Cuarón, el mexicano Alfonso Cuarón que dirigió la número tres. Bueno, lo vi hace dos semanas, Alfonso, me dio muchísimo gusto. Es una persona encantadora, es un hombre apasionado del cine y me encantó trabajar con él. Ojalá, ojalá lo vuelvas a hacer. Muchísimas gracias, Tom. Gracias. Bienvenido. Gracias. Hasta luego. Tom Felton, Draco Malfoy en Harry Potter La Media El Resumen.